Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el régimen continúa violando derechos humanos en Venezuela no sólo con la persecución de la señora Rocío Sanmiguel con la detención recientemente de uno de los directivos del partido 20 Venezuela con todo lo que están haciendo con la comitiva de 20 Venezuela también que están detenidos con el caso del caballero en Margarita, el ingeniero que fue secuestrado que está en la sede de la DGCIN por haber grabado a Alex A. en Margarita y haber hecho una crítica sobre el testaferro de Maduro esto y muchos presos políticos que confiesan su persecución por cierto, si no han visto la película de Simón en Netflix y usted está suscrito a Netflix le recomiendo que no se la pierda eso es parte de lo que se vive en las cárceles de Venezuela cuando tú formas parte de un grupo de resistencia y lamentablemente caes en las manos, en las garras del régimen seas militar, exmilitar, seas político, seas estudiante eso es lo que se vive dentro de las cárceles de verdad, muy interesante esa película bastante crítica por el contenido abro este paréntesis porque quiero promocionar que toda Venezuela la veas si tienes acceso a Netflix y tienes al servicio de esa televisora online para que puedas observarte esa película Simón se llama donde muestra la realidad de un joven estudiante venezolano dirigente de una célula de resistencia y lo que le pasó allí en el helicoide bien, vamos a hablar de otra violación más de derechos humanos y en esta ocasión es el caso del general Héctor Hernández da Costa un general inocente pero que es disidente a Nicolás Maduro a pesar de ser militar él no forma parte de las gallinetas al contrario es un hombre que muy correcto según lo han dicho varias personas que lo conocen es una persona muy correcta y que se distinguió por no ser jalabolas del régimen de Maduro él nunca hizo un video jalaboleando a Maduro ni pidiéndole favores ni nada por el estilo se mantuvo al margen y fue detenido vinculado dentro de todas estas operaciones de resistencia ahora su hija Loredana Hernández hace una denuncia de una nueva violación de los derechos humanos yo quiero que le presten mucha atención a lo que dice la señorita Loredana Hernández y ya volvemos responsabilizo directamente a Nicolás Maduro Moros a Vladimir Padrino López a la ministra de penitenciaría Celsa Bautista así como al ministro de interior y justicia Remigio Ceballos Hichazo por la inducción a la muerte y la tortura constante contra mi padre el general Hernández da Costa recluido en el rodeo 1 el día de ayer se celebró la audiencia de apelación de la mano de la juez Catherine Harrington en esta audiencia mi padre manifestó las condiciones en las que se encuentra que son totalmente inhumanas mi padre a pesar de ser diabético y de tener distintas patologías denunciadas y además registradas ante los organismos regulares no se le provee de la alimentación necesaria mi padre se encuentra deshidratado no le proveen suficiente agua mi padre está durmiendo en el piso no le proveen medicamentos cada 15 minutos sufre de una tortura psicológica cuando le golpean su puerta y no lo dejan ni siquiera dormir no posee libros no posee biblias fueron devueltos todos los rosarios todos los elementos religiosos fotos familiares no hay ningún tipo de comunicación con sus hijos y es por eso mi pregunta es que acaso ustedes le están induciendo a mi padre una muerte natural les pido como hija que le respeten sus derechos humanos respeten la vida de mi padre mi padre en estos momentos se encuentra en una situación de vida o muerte pido respeto por su vida bien como lo escucharon señoras y señores la injusticia que se vive siendo preso político lo repito y vuelvo y lo digo es similar a lo que se expresa allí en la película de Simón que la puede ver en Netflix Loredana Hernández hija del general y preso político del régimen chavista Héctor Hernández da Costa expresó nuevamente su preocupación por la situación médica que vive su padre mi padre a pesar de ser diabético y de tener distintas patologías denunciadas y además registradas ante los organismos regulares no se les provee de la alimentación necesaria se encuentra deshidratado no le proveen suficiente agua así lo denunció en un video publicado este viernes en su cuenta de X antes Twitter la señorita Loredana hace una pregunta ¿se trata de una muerte natural inducida? en otras palabras lo que quieren es matarlo pero que mueran de forma natural porque una persona que tiene problemas de diabetes una persona que necesita constantemente estar tomando agua que no se debe deshidratar porque eso le afecta los niveles de azúcar en la sangre le están negando los medicamentos le sacaron los libros no le permiten una biblia eso es para generar depresión, ansiedad, estrés esto aumenta los niveles de azúcar en la sangre y produce obviamente una muerte anunciada eso es una manera de generar una muerte a raíz de un comportamiento psicológico asimismo ella responsabilizó a Nicolás Maduro a su ministro de defensa la gallineta mayor la madrina Vladimir Padrino López a Remigio Ceballos y Chazo y a Celsa Bautista por todo lo que le pueda suceder a este militar la situación de los presos políticos como el caso de Javier Tarazón a quien también tiene complicaciones médicas y que necesita sus medicamentos y se los han negado aunque sus familiares se los han llevado para que se los entreguen no se los entregan esta señor y señores la situación en nuestro país y esto se debe publicar para que la Corte Penal Internacional tenga conocimiento de lo que está ocurriendo por eso fue que expulsaron a los 13 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU porque los que protestaron el vocero de la Comisión solicitó desde hace ya más de un año que fue instalada la supuesta Comisión dentro de Venezuela como parte de mostrarle al mundo que aquí sí se respetaban los derechos humanos como dice la loca los mil tatuajes Tarek William Saab cada vez que argumenta el caso de derechos humanos dice en Venezuela no se violan derechos humanos en Venezuela no en Venezuela todo se maneja en el orden que corresponde algo que es totalmente falso a estos señores de la Comisión de Derechos Humanos no se les permitió acceder a la visita de los presos políticos detenidos era su objetivo ir a hablar con ellos recabar información cuál era el trato cuál es la forma en que ellos se manejan día a día mientras están privados de libertad sin embargo el resultado fue una expulsión de Venezuela algunos en la comunidad internacional pues han dicho que Venezuela se quedó sin defensores de derechos humanos dentro del país y para muestra un botón la detención de Rocío San Miguel una mujer que estaba pendiente de las situaciones de violación de derechos humanos y que tenía todo el conocimiento de la situación de los militares detenidos que la tenían al día de cómo estaban tratando a los militares detenidos una de las personas que también denunció lo que ocurrió en el caso de Isaiah Baduel y bueno lo que ha pasado con los distintos militares que han perdido la vida o otros que han sido lesionados como el caso del general Vivas al héroe al que le partieron la columna y que tuvo que ser sometido a una dura operación en su columna a pesar de su avanzada edad ya que él es un general retirado del servicio ya una persona jubilada una persona con muchísimos años que le entregó su vida a un país que vivió en democracia y que lamentablemente éramos felices en la cuarta y no lo sabíamos esto señoras y señores es una evidencia una evidencia más que vuelvo y repito complica el caminado de Nicolás si todo esto logra llegar al folder de la Corte Penal Internacional de la Haya aquí hay que hacerle un llamado a todos los militares esta semana es una semana de movimientos vamos a despertar Venezuela esta semana es una semana decisiva ya que estamos muy cerca del proceso de inscripción para que nuestra candidata María Corina Machado sea recibida o sea anotada allí como una postulada en el proceso electoral sabemos que ahí ya el régimen se está preparando para evitar que ella se inscriba para la muestra un botón la inhabilitación absurda que se inventaron un mecanismo que la deja fuera del juego democrático hasta el año dos mil cuarenta y dos y aclaro dos mil cuarenta y dos no es dos mil treinta y seis y no voy a entrar en discrepancia de esto pero les aclaro que no es un tema matemático es circunstancial y deben estudiar el trasfondo para que puedan entender por qué hasta el dos mil cuarenta y dos si nosotros no reaccionamos esta semana si no salimos a la calle y si los militares no despiertan y no conseguimos algo esto señoras y señores se nos va a poner color de hormiga y yo realmente pues viendo la comparación que hizo este especialista republicano que trabajó para Mike Pompeo y que analizó la situación de Estados Unidos donde él dice que él ve a Venezuela como que Maduro es un gato jugando con el ratón y en este caso él lo comparaba a que Estados Unidos estaba en la misma habitación estaba al otro lado de la habitación viendo cuál era el desenlace mientras el gato juega con el ratón siendo el gato Nicolás y el ratón el pueblo venezolano ya sabemos cuál es el final de cuando el gato juega con el ratón en este caso quiero comparar al que estaba parado en la habitación al caballero que está parado en la habitación como los militares que observan qué está pasando recuerden que dentro de ese ratón están esposas hijos madre padres de cada uno de ustedes hermanos no dejen que el gato termine con su cometido porque si esto se reafirma en estas elecciones y nadie hace nada ya sabemos cuál es el final del pobre ratón bien esta es la denuncia hecha por la señorita Loredana Hernández déjame tu opinión en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes los quiero mucho bendiciones hasta la próxima no olvides visitar autodidactasmillonarios.com los quiero mucho pa'lante es pa' allá la siguiente la segunda con la 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 Gracias.